Y luego, si estuviera en protelio, palabras o veces, habría una reducción de tiempo en 30 segundos a la participación siguiente y si persiste, se invita a retirarse del debate. Y lo mismo ocurriría si estuviera en el uso de los candidatos. Entonces, seguro que el modo de lo que uno va a ocurrir es que estamos con dos distinguidos candidatos para una región tan tan importante como, sin duda, el equipo al mes. La innovación significa convertir el conocimiento en rentabilidad. Necesitamos partir con una visión innovadora del desarrollo regional. Fundamentalmente, desde el punto de vista de política económica regional, dejar la dependencia de los commodities, que son importantes, la minería es importante y nadie lo niega. Pero también promover la inversión privada, promover las exportaciones, promover la internacionalización de las pymes, promover a los emprendedores universitarios y de institutos superiores y hacer que el valor agregado sea parte de la esencia productiva del equipo. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Por supuesto que va a ser la promoción de proyectos de irrigación, el inicio y la conclusión del proyecto Majes Iguas II, el inicio y la ejecución del proyecto AMA y del proyecto Pampa Colorado en las provincias de Contesuidos y Camaná, respectivamente. La ampliación de fronteras agrícolas en diferentes cuencas. Nuestra estrategia va a ser el desarrollo de cuencas, el asegurar el agua. Con la escuela, con puestos de salud bien montados, con un gobierno regional eficiente. Porque este que tenemos no da para más. Yo les aseguro que si les hago una encuesta me van a decir que el gobierno regional ya no da para más. Y yo siempre hago un ensayo. ¿Qué pasa si ahorita desaparecemos el gobierno regional? No pasa nada. Entonces requerimos un gobierno regional dinámico, objetivo, capaz, técnico y no reciclado. Necesitamos un gobierno regional eficiente, moderno y que requiera lo que se llama prioridad en la inversión. Efectivamente, nos encontramos ante varias encrucijadas, tía María Cerro García. Pero no solamente hay que entender a la inversión como la gran inversión. Que la vamos a entender y la vamos a apoyar. También hay que entender a la pequeña inversión. Parque industrial de pequeños empresarios en el Condo Norte. Sin duda se requiere la participación de las organizaciones, de la sociedad civil. Eso nadie lo niega. Pero no en base a favores que luego se tienen que pagar por haberse cargado en una campaña o por haberlos apoyado. Eso de ninguna manera. El gobierno regional no se hipoteca. El gobierno regional tiene que darle cabida a gente capaz. Que tenemos dos caminos. Solamente dos. Antes tenemos 17. Un gobierno regional reciclado, que simplemente tiene la anquilosidad de un dinosaurio. O buscar un gobierno regional eficiente, dinámico, transparente y sobre todo con participación y desarrollo. Donde las cifras de crecimiento sean evidentes. Donde las cifras de desarrollo sean evidentes. Por eso garantizaremos un gobierno regional eficiente, totalmente renovado. En donde los funcionarios que se aprovecharon durante estos años, andarán haciendo sus maletas. Y en donde una de nuestras primeras acciones será una auditoría total para poder definir irregularidades y problemas que se hayan podido tener durante estos años de gestión. Muchísimas gracias. 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 Gracias.